Muy buenas reiniciados, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Bienvenidos a Reinici.Servicios Informáticos, mi nombre es David y hoy os voy a enseñar un truquito para poder reparar este Samsung Q330 que viene con un error, se queda congelado cuando vaya a instalar cualquier otro sistema operativo que no sea Windows 7 o Linux. Esto viene, bueno, os voy a enseñar primero cómo iría todo esta paraferralia. Cuando vais a arrancar el sistema operativo para instalarlo desde un USB o si queréis hacerlo desde herramienta de Windows 7 a Windows 10, etcétera, pasarlo, ¿no? No os lo permite. Y esto es un problema porque si queréis meterle un disco duro sólido tenéis que meterle Windows 7 por narices, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que he descubierto? Pues muy sencillo. Que el ordenador lo que le pasa es que la controladora de Wi-Fi no es compatible y este no hace que arranque el sistema, ¿vale? Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a abrir el ordenador. Os voy a dejar con el pantallazo que es el error que os da que se queda en la ventanita de Windows y no carga nada. Se queda vacío. O sea, solamente se queda el icono de esta forma, así como veis. Y así se te puede quedar todo el día porque no va a arrancar, ya que cuando intenta hacer la instalación o el reconocimiento del driver del Wi-Fi se te va a quedar congelado porque no tiene un fallo. Es un fallo que tiene común este equipo y le tenemos que quitar la tarjeta de Wi-Fi. Así que vamos a abrirlo y ahora os comento. Bueno, la apertura del ordenador no tiene mucho misterio. Tendréis que quitar la tapa de atrás que hace una L, retirar el disco duro y la memoria RAM y empezaremos a quitar toda la tornillería, aparte del lector, tendréis que quitar toda la tornillería que hay alrededor del chasis trasero, de la parte de abajo del ordenador, ya que este equipo va, esa parte es la que va para afuera, la que tendremos que retirar. No, 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 no. Muy bien, una vez tenemos retirada la carcasa con cuidadito, vamos a quitar todo el chasis trasero, nos fijamos en este vídeo, arriba a la izquierda, ahí es donde tenemos el adaptador Wi-Fi. Primero vamos a quitar las antenas y después le vamos a quitar un tornillito que tiene ahí encrado. Hay que decir que hemos probado con seis modelos diferentes de tarjeta Wi-Fi y ninguno de ellos funciona, ¿vale? Así que tendréis que dejarlo quitado. Aprovechad ya que tenéis el ordenador abierto para darle una limpieza y ahora mismo lo que vamos a hacer sin el adaptador Wi-Fi es conectar la memoria RAM. Ahí está. Y conectaremos el disco duro de momento. Bueno, no hace falta el disco duro, realmente para arrancar la instalación nos da lo mismo. Así podréis ver que funciona este apaño. Atendemos el equipo. Le damos a la instalación de Windows, el que vosotros queráis. Ahora ya sí será compatible con cualquier sistema operativo que le quieras meter. Para solucionar el tema del Wi-Fi te recomiendo que compres un USB en Wi-Fi o si eres electrónico, cambiarle el adaptador. Vamos a encenderlo. Se nos ha ido la electricidad. Vamos a arrancar desde el sistema operativo, como hemos dicho. Ya sabes que si te gusta este vídeo, suscríbete. Abajo cuéntame tus gracias y muchas gracias. Cualquier duda que tengas, te la intentaré solucionar. Y ahora veremos cómo si arranca los círculos de carga de Windows 10. Ahí está. Añadamos un poquito y ya nos saldrá la ventana de instalación de nuestro sistema operativo. Espero veros pronto. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!